Hola amigos, buenos días. Hoy por fin, hoy tengo 43 semanas, 43, 40 semanas y 3 días. Sí, hoy es mi cita. Anoche estoy un poquito estresada por eso, pero ya, hoy me levanté más positiva. Así que ya casi nos vamos. Les voy a enseñar mi outfit. Mis outfits cada vez son peor, pero bueno, ya, ya me voy. Sí. Traigo estos leggings, botas, porque va a llover. Con trabajo sí me entraron, pero pues sí cupe. Traigo este suéter, es suéter, ¿eh? No crean que es blusa y que siempre me la pongo, ¿no? Es un suéter súper calientito. Es como tipo lana. Bueno, creo que sí es como tipo lana o imitación lana. Mi cabello no va muy bien, que digamos, pero ya. Me voy a poner gorra, pero ya con este abrigo. Me cambié de abrigo y dije, no, a este ya no la va la gorra. Así que ya nos vamos. Aquí va mi pequeñito. Ay, acabo de venir al baño, como siempre. Y me traje hoy unas botas que son para la lluvia. A ver si las pueden ver. Ahí está mi pequeñito. La otra vez ya recordé por qué no me las traje. Me quedan súper apretadas. Como tengo mis pies un poquito más hinchados de lo normal, entonces me apredan un poco. Pero como va a llover más al rato. Bueno, cuando salimos de la casa estaba lloviendo. Entonces siento que va a llover más al rato. Liam trae su mini paraguas y yo traigo también la mía. Llegué a las 12, pero me dijeron que los que hacen ultrasonido y todo eso salieron a tomar el lunch, a almorzar. Entonces gasta la una. Pero pues estoy aquí, no me pude a ningún otro lado más. Ahorita voy a salir a la maquinita esta, porque me voy a comprar una barrita de esas nutritivas. Lo bueno que Liam les ayude en la casa. Ya ahorita nada más le compré unas chips de multigrano. Entonces con eso lo entretuve un tantito. Ya más al rato. Porque sí creo que me voy a tardar más al ratito. Bueno, la espera más que nada. La voy a tener que dejar el teléfono, amigos. Estoy segura. Estoy guardando pila para eso. Así que bueno, iniciamos. Hola, amigos. Buenos días. Son las 9.54. Desde me levanté como hace una hora más o menos. Porque estaba sintiendo un poco de cólicos. Así como tipo cólicos menstruales. Y como que me está dando un poquito más fuertes. Ahora me está doliendo como un cólico en mi vientre bajo. Y en la cadera, teniendo la espalda. Bueno, en la cadera. Aquí en la parte de atrás. Siento como, no sé, un dolor también ahí en el hueso. No me quiero hacer ilusiones que sean contracciones. Pero yo creo que sí. Porque me están dando más seguida. Como cada 5 minutos. Pero no es mucho el dolor. O sea, como que aún es soportable. Y ahorita me puse a leer sobre las contracciones y todo eso. Al parecer sí son. Pero pues todavía es muy pronto para ir al hospital. Ya le avisé a Sergio. Le dije que tengo un poquito de dolor. Ya le dije que no se alarme. Que cualquier cosa yo le aviso. Porque, pero bueno. Más o menos le dije cuándo tiempo se hace de allá de New Jersey para acá. Ya me dijo que más o menos una hora. O puede que menos. Entonces, entonces sí. Al menos ya. Más o menos le dije. Dime cuándo tiempo trajes para saber, ¿no? Para saber en qué momento avisarle. Pero. Bueno, si son contracciones. No creo que irme al hospital ahorita. Les digo, van a dar apenas las 10. Yo creo que va a llegar el de trabajar y todo eso. Y aún así, no. Bueno, no sé. Aún estoy como que. Ajá, les contaba. Ayer no les grabé vlog. Porque la verdad me sentía muy. Me sentía mal. ¿Cómo les podría decir? No, no que me sentía mal de mi cuerpo. O sea, no. No sé. Como que me puse muy negativa. Ay, me está doliendo. Ajá. No sé, no sé. Me puse muy preocupada. Me pasaron tantas cosas por mi mente. No sé. Como que se me juntó todo. Como que ya tenía muchos sentimientos encontrados. Guardados guardados. Y pues no sé si les pasa que a veces como que nada más quieres una mínima cosa. Bueno, no fue muy mínimo, ¿verdad? Pero nada más quieres una mínima cosa como que para sacar todo. Y pues, no. O sea, yo creo que se van a dar cuenta que tengo mis ojos hinchados. Y se imaginarán por qué. Yo soy de las personas que no me gusta así como que llorar en frente de la gente. Si me quiero poner a llorar, me voy. Bueno, en este caso me encerré en el baño. Porque el día me estaba aquí afuera. A mí no me gusta que mi niño me vea a llorar. Aparte, yo no soy una persona tan llorona. Pero pues sí. Hay veces que llegas a un punto y como que ya de haber guardado tantas cosas. Como que, fuf. Quieres sacarlas. Mi niño estaba aquí en la sala. También Sergio. Y yo pues estaba preocupada. Ay, no sé. Tantas cosas que me metí al baño y me puse a llorar. Como que a sacar todo, todo, todo lo que tenía adentro. Mis preocupaciones. Yo dije, ¿por qué no nace la nena? ¿Será que algo está mal? No sé, no sé. Me pasaron tantas cosas por mi mente. Y también, bueno, por el embarazo también yo siento que pues estoy un poquito más sensible. Más propensa a llorar. Y pues también siento que el llorar no te hace una persona frágil. O no te hace una persona débil. Siendo al contrario. Y fíjense que después de eso como que me sentí más aliviada, amigos. Porque desde cuándo estaba así como que con ese nudo en la garganta. Con esa preocupación. Con esa angustia de por qué todavía no nace. Y por qué esto y si esto y si lo otro. Y uno se llena como que de tanta información tanto mala como buena. Entonces sí. Ya. Ahora sí que ayer me desahogué conmigo misma. Y me puse a llorar, amigos. Me puse a sacar toda, toda como que esa negatividad, esa preocupación, esa angustia. Y tardé un buen momento ahí en el baño. De hecho, incluso, miren, hasta todavía sigo hinchada de mis ojos de tanto llorar. Pero pues sí. Eso la verdad que me ayudó mucho. Y ya después dije, bueno, ya. Vamos a relajarnos. Ya. Ya. Ya saqué todo ese sentimiento que traía adentro. Entonces dije, no. Ya, 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 ya. Ya no quiero pensar negativo. Primeramente, Dios, todo va a salir bien. Primeramente, Dios, miren, van a ser bien. Simplemente esta pues es otra experiencia más en esto de ser mamá. Pues mi primer embarazo no es nada, nada similar a este embarazo. De igual manera, siento que la labor de parto no va a ser el mismo. De igual manera, siento que el parto no va a ser el mismo. Así como mis hijos no van a ser los mismos. Estoy segura que la bebé va a ser totalmente diferente a Liam. Va a tener diferentes actitudes. Tal vez hasta físicamente no se parezcan entre los dos. Puede que sí. Puede que no. ¡Hola, amigos! Miren quién está aquí. La pequeñita. No estoy que no quepo de felicidad, aunque por otro lado extraño a mi pequeñito. Y, ay, amigos, les tengo una historia que contar sobre mi parto. Fue súper rápido. Dilaté. Demasiado rápido. Llegué a las 6.40 y la bebé nació a las 8. 8.6. Entonces ya se imagina. Pero bueno, vale. Sentía que me moría, amigos. No utilicé nada de medicamento. Todo fue tan rápido. Pero aquí está mi recompensa. Esta hojóncita preciosa. Estoy súper, súper feliz. Solamente me hace falta mi pequeñito y ya. Los dejo porque voy a comer algo. Ya vino aquí el papá a cargar a su bebé. Les voy a hacer un tour por aquí, por mi cuarto. Es un cuarto compartido, miren. Ahí está la entrada y ahí está otro lugar como este. Ay, me agito mucho, discúlpenme. Esta es mi cama. Esa cobija feita es mía. Y la demás son del hospital. De una almohada. Aquí está la pequeñita. Está bien roja, amigos. Mirenla. La liamcita. Déjala dormir. Esto es lo que me da el hospital. Miren. Me da unas calcetas como las que yo traigo. Las calcetas nada más. Unas toallas grandotas. Estos pañales. O no sé cómo le llaman. Cepillo de dientes. Una pasta. Enjuague bucal. Ay, este es shampoo. Disculpen, amigos. Se me va mucho el aire, eh. Este es un shampoo. Y shampoo para el cuerpo y para el cabello. Este es para lavarme mi parte íntima. Me dieron también esto. La comida ya se la llevaron. Me trajeron un menú. Pero Sergio ya me había comprado algo. Pero me dejé la manzana, el mango. Y este es un puré. O jugo de naranja, creo. Bueno, ya Sergio me compró estos dos. Y me dejó unos chicles. Yo no sé para qué, pero me los dejó. Una jarrita de agua. De este lado está el asiento donde puede estar mi acompañante. Aquí estaba Sergio, pero ya se fue con el pequeñito. Esta mesa que la puedo recorrer hacia allá para comer. Y aquí como que cajones para guardar cosas. En realidad no sé qué es lo que sea, pero no quiero abrirlo para no mover a la bebé. Oh, y de este lado está así como varios conectores para... Bueno, no son para cargar el teléfono, pero yo lo uso para eso. Ahí tengo mi cargador, por cierto. Les muestro mi panza, miren. Así es como quedó. Esta línea es esta costura. No crean que tengo dos. Me quedó una pequeña pancita como de cinco meses. Bueno, como la suelo hacer yo. De cinco meses. Y miren, este es el baño. Esta es la entrada. Tengo la luz apagada. Este es el baño. Aquí estoy yo. Y pues... Un baño común y corriente. Saliendo del baño aquí está el cunero. Mi cama que está toda deshecha. Y es otra parte donde puede estar otra persona, pero no hay nadie. Dos pantallas. Una para mí y otra para aquella camilla. Y aquí hay un lavamanos con papel y jabón. Y de aquel lado un desinfectante. Un bote de basura y las sillas para las visitas de la persona de allá. La mía está de este lado. Y ya de este lado no se ve mucho, pero pues... Tengo una bonita vista. El problema es que mañana va a estar toda la luz del día. Voy a tener... Aquí tiene presianas para cerrarla y no se vea tan clarito por las mañanas. Y aquí está la pequeñita, miren. Le pongo doble porque hace un poquito de frío. Cuando está conmigo le pongo nada más una porque yo le doy calor. Pero ya cuando la dejo aquí solita, como para ir al baño, este, ya le pongo doble. Pero sí, aquí está mi pequeñita. Valió la pena la espera. Está toda rojita. Ya prendí la otra luz para que la vean mejor. Ya llegó mi comida, miren. Creo que este es... No sé qué se va a hacer. Agua caliente. Ajá. Unas galletas. Ya se me antojaron. Leche, una ensalada. Aquí hay algunos aderezos. Oh, el este es para un té. Me voy a hacer un té. Ay, huele bien rico esto, amigos. Así que provechito. Bueno, me acaban de traer de cenar, amigos. La pequeñita está... Está durmidita. Está comiendo cada hora, amigos. Cada hora se levanta a comer. Creo que sí salió algo... Algo tragoncita. Algo comedoncita. Y también este... Ya hizo dos veces del baño. Me acuerdo que Liam fue totalmente diferente. Él no hizo del baño luego, luego. Y me espanté. Y ya no. Ella hizo dos veces del baño. Hizo muy poquito. Y ya la segunda... No. Si no, es que tres veces, creo. No, creo que sí. Ya hizo tres veces. Entonces, todo muy bien. Gracias a Dios, amigos. La pequeñita está... Está muy bien. Pequeñita pesó menos que Liam. Pesó 2.900 exactos. Y Liam pesó 2.970 o 2.980. Un poquitito. Pero sin duda. Ella me dolió más. Bueno, yo te los dejo. Voy a comer esto. Y después quiero ir al baño. Hacer pipí. Esta pequeñita ya hizo sus 24 horas de nacida. Y nada más se la quiere pasar durmiendo. Esta cosita roja. Está bien rojita. Rojita parece Betabel. Y así quiere estar nada más. Pegada, mami. Yo por aquí acabo de desayudar. Me trajeron unos pancakes, unos hot cakes. Un jugo de naranja, leche, cereal. Unas como... Salchichas de carne molida de pavo, creo era. Un café, plátano y ya. La cuestión es que ya viene. De seguro ya tiene hambre nuevamente. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes hambre? ¿Otra vez? ¿Qué pasó, mamá? Eso era. Eso era lo que tenía. Buenos días, amigos. Bueno, ya son las... Van a dar las 11 apenas. Pero yo he estado así como que duermo, despierto. Duermo, despierto. La pequeñita la tengo aquí. Es una pequeña muy comelona esta mujer. Parece una botellita sin fondo. A cada rato quiere estar comiendo. Pero está bien, no hay problema. De verdad que prefiero desvelarme de esta manera. No dormir bien. Teniéndola en mis brazos. A como antes que me desesperaba. Que ya quería tenerla, conocerla. Y pues ver que está bien. Gracias a Dios. Hasta ahorita todo está bien. Su peso está bien. Ya hizo del baño varias veces. Algo que Liam sí demoró. Entonces, este... Alguien tenía que despertarlo para comer. Ella no. Ella me despierta a mí para que coma. Pero sí, amigos. Estoy súper feliz. Aunque demasiado hinchada de mi cara. No he dormido bien. Pero ahí vamos, ahí vamos, amigos. Así que... Ya me vinieron a traer el menú. Me dijeron que qué voy a querer de comer. Es lo bueno que te dan de opción. También me dijeron, hoy es jueves. Hoy era mi cita para saber si me iban a inducir o no. Entonces me dijeron que primeramente Dios, si todo va bien. Mañana me dan de alta y ya me puedo ir a mi casa. Entonces sí, estoy feliz. Extraño como no tiene ni idea mi pequeñito. Hace rato sí me puse un poco triste porque Sergio me dijo que... Que él estuvo... Toda la noche le estuvo preguntando por mí. Pero bueno, los dejo porque mi mano se me cansa mucho, amigos. Como que... De que perdí bastante sangre. Como que sí ando un poquito más débil. Ya me trajeron la comida. Ahí estoy hablando bien despacito. Le voy a bajar a la tele. Miren, aquí tengo el control de la tele. Eso es lo que estoy viendo. Bueno, ya lo estoy viendo. Pero ahorita le cambio. Mi amiga me trajo tamales. Me vino a visitar. Y Sergio me mandó con ella mi computadora para que les edite vlog ahorita. Entonces, yeah. Porque aquí hay internet, por cierto. Digo, wifi. Entonces sí, voy a comer esto. La pequeñita aquí está dormidita. Pero yo voy a aprovechar para comer. Me acaban de traer la... Merienda, cena. Sí, cena, porque dijo dinner. Y me trajeron un doble. Oh, es que cuando vinieron yo tenía visita. Vino mi amiga. Entonces yo creo que pensaron que se iba a quedar. Aquí está la pequeñita dormida. Toda rojita. Y yo por aquí me voy a poner a ver un video. Ay, como extraño ese pequeñito. Me voy a poner a ver un video en lo que como. Hola, amigos. Ay, me escocé mi cabeza. Son las... Hoy es jueves. Son las 9. 9.25. Y ya se despertó la pequeñita. Me quiero ir a bañar, amigos. Solamente que me dijo una enfermera que va... Anda revisando a todos los bebés. Y me dijo que ahorita viene y ella se lleva a la bebé a los cuneros para que me bañe. Porque cada que viene una enfermera, amigos, huelen tan ricos a su perfume. Me huelen limpias y yo me siento así como sucia. Como que, no sé, huelo... Siento que huelo como a sangre. No sé, pero así siento que huelo. Entonces, este... A lo mejor no, ¿verdad? Pero así siento. Entonces cada que viene una, huele a perfume súper rico. Y yo así como que me siento toda hediondita. Sonido chistoso, pero... Pero sí. Ahorita voy a sacar mi ropa. El problema es que no me traje otra pijama. Tengo mis labios bien resecos. Ahorita voy a tomar más agua. Y este... Porque como está frío, no me da mucha sed. Pero sí tengo que estar tomando más agua. Ahorita voy a sacar mi ropa. No me traje... Me hubiera traído doble pijama. Entonces... Ay, ya mañana me dan de alta. Mañana es viernes. Y ya. Me dijeron que si todo sale bien, después de las dos. Gracias a Dios. La bebé está bien. Ya le hicieron sus estudios de... Pasó el examen del oído bien rápido. Dice, qué rápido tu bebé. Ojalá me dé suerte para que los demás bebés salgan rápido a la hora de hacerles el examen. También este... Ya la midieron. No me han dicho cuánto midió. De hecho, no. Vi en la tarjeta y no me dijeron. Peso 2.900 exactamente. Aquí les voy a dejar cuántos en libras. No sé por qué me lo dieron en kilos. Está súper bien. Está bien flaquita y pequeñita. Pero hermosa, amigos. Bueno, así la veo yo. Hasta ahorita me han dicho que muy sana. Bien rojita. Yo no sé por qué mis bebés nacen rojos. Liam también estaba bien rojo cuando nació. Y después como que les va agarrando un color más. Así como a piel. Como a mi piel. Yo creo que tiene mi color de piel. Entonces, sí, miren. Ahí está, dormidita. Y me dormí un rato. Hace rato que sí estaba súper hinchada de mi cara. De que tenía ya un montón de sueño. Y me dormí. Por ratito se despertaba y le daba de comer. Y me vuelvo a dormir. Está comiendo mucho pecho. Ya me están comenzando a crecer. No traje gobra ahorita, por cierto. Pero ya ahorita. Es que ya la brucia ya la siento sucia. Y como pegajosa de leche. La verdad que ya me quiero bañar. Y este. Bueno, sí. Es lo que voy a hacer ahorita. Le voy a sacar mi ropa. Nada más que quería grabarles. No les he grabado mucho. Porque como que los momentos que no come ella. Los aprovecho para dormir. Porque si anoche no dormí muy bien. Es lo que voy a hacer. Ay, ya quiero que sea mañana. Ya extraño a mi pequeñito. Como no tienen ni idea. Me la paso en mi teléfono. Viendo fotos y videos de él. Y sufro. Pero ya. Primeramente Dios. Creo que hoy Sergio lo llevó a comer hamburguesas. Andan comiendo. Ya se imaginan amigos. Andan comiendo pura porquería. Bueno. Está bien ahorita que le dé lo que él quiera. Para que no se le ponga así como chillón. Dice que. Ay, es que a Liam le encanta la pizza. Que ayer le pidió pizza. Y pues le cumplió. Pero ya se imaginan el papá. Entonces me dijo que hoy lo llevó a Five Guys. Que es un lugar donde vienen hamburguesas. Para que se distrajera un poquito con él. Así que. Ay, como lo extraño amigos. Pero bueno. Ya. Primeramente Dios ya. Mañana. Solamente falta un día. Bueno. Me dijeron. Si todo sale bien. Si todo va bien. Mañana. Después de las dos. Ya te puedes ir. Los dejo porque. El deber. Me llama.